The sea gets warmer, a lot of fish not survive. Ese es su ejercicio. Si el mar se calienta, muchos peces no sobrevivirán. Si la temperatura del mar se incrementa, muchos peces no sobrevivirán. Chicos, tenemos the sea gets warmer y a lot of fish not survive. ¿Cuál es el if close? ¿Cuál es la condición? ¿Qué tiene que pasar? The sea gets warmer, ¿no? Entonces empezamos con el if close. If sea, ¿no? Recuerden que es present simple, presente simple. If the sea, si el mar, ¿sí? The sea is an object. En ese caso sería como un objeto, ¿cierto? Entonces, como es present simple, presente simple, voy a agregarle ese. If the sea gets warmer. Si el mar se calienta, si su temperatura se incrementa, coma, no se olviden por favor de la coma, porque estamos empezando con el if close, colocamos una coma, ¿qué sucederá? Luego viene el main close, es decir, la oración principal que debe ir como will o won't si es negativa. Entonces, a lot of fish, muchos peces, a lot of fish, will not, will not survive. Muchos peces no van a sobrevivir. The whole sentence is, la oración completa es, If the sea gets warmer, coma, a lot of fish will not survive. Number three, número tres. A lot of fish die that happy. Esta es una continuación de la oración dos. En este caso, muchos peces morirán si eso sucede. ¿Cuál es el if close? ¿Cuál es la condición? Que suceda esto, lo primero, ¿no? Que la temperatura del mar se incremente. Entonces, ese es el main close. Ese es el resultado. Ese es el posible resultado, lo que puede pasar, ¿no? Que muchos peces morirán. Vamos a empezar con el main close, así que tenemos que utilizar will, porque es afirmativo. A lot of fish, muchos peces. Will, will die, morirán. A ver, ¿es necesario que yo haga coma? ¿Será necesario que yo agregue una coma? No. ¿Por qué no? Porque estoy empezando con el main close, ¿sí? Con la oración principal. Entonces, yo no agregue coma. Ahora sí viene el if close, if. Sí, esto, ¿no? Y el if close, ¿con qué trabaja? Con present simple, ya lo hemos dicho. If that happens. Vamos a agregarle la s. Porque es present simple y estamos trabajando con el sujeto. Que se parece a un if, ¿no? Entonces, a lot of fish will die if that happens. Muchas peces morirán si eso sucede. Thank you. Gracias, chicos. Gracias, chicos.